Un selfie con 3 millones Detapando piles con dones Sonando en to' los musicones Enrola y prende los blones Te voy a decir como hay que hacerlo Agárrate del jefe que te pega el vuelo En esta mierda yo soy el tatarabuelo ¿Dónde están los tigueres con granos? Que los vuelo, que los vuelo, trae los güeros Tiempo pa' matar, rabias de verduras Nunca voy pa' atrás, atrás Tengo el cargamento de cores, un full trá Nada más se escucha cuando suena el trá Con la máscara de guiso Matamos Freddy Krueger Llaman las melas y vuelven lugar Tengo el agua allí en el tigre A doscientos por el túnel que te atracan Y lo suben pa' youtuber Tengo el cargamento en un full trá Nada más se escucha el fra 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 Tengo el cargamento en un full trá Nada más se escucha el fra 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 Con 20.000, 5.000, 30.000, 100.000 No importa que no haya dientes Te va a reír Con 20.000, 5.000, 30.000, 100.000 No importa que no haya dientes Te va a reír Y yo me río Porque lo que me tiran saben tanto Que saben a mier... A digi, a digi, a digi A digi, 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 a Y no se va a poder Y yo maquinando lo que yo voy a hacer Pa' yo tener un mañana y mi familia mantener Vendí el chocolate y ahora pues vamos a irme La quieren hacer pero hacer a todo el pase Con 20.000, 5.000, 30.000, 100.000 No importa que no haya dientes, te va a reír Con 20.000, 5.000, 30.000, 100.000 No importa que no haya dientes, te va a reír ¿Y Yeah, yeah, yeah No importa que no haya dientes, te va a reír Gracias.